hola soy cortes jorge cortes voy a hacerles hoy un unboxing algo diferente voy hacia una boda y necesitaba unos zapatos nuevos así que pues les voy a hacer el unboxing de mis zapatos nuevos comenzamos pues bien mis zapatos son de zapatería tres hermanos una zapatería tradicional mexicana dentro tenemos pues un par de zapatos este es el derecho y con una cubierta de celofán plástico aquí tenemos el izquierdo pues aquí los tienen derecho izquierdo me los probaré y les digo cómo se sienten son por dentro marca visión y bien ahí los tienen bonitos elegantes bien listo para bailar con la novia se despide cortes jorge cortes